Porque si realmente lo hacemos conscientes, por haberlo pensado, por haberlo analizado, realizamos la acción, lo hacemos, entonces es como si estuviéramos haciendo algo con más fuerza, con más sentido, es normal, en otras cuestiones más mundanas es lo mismo. Si hacemos algo conscientes de lo que hacemos, lo hacemos mejor, y el resultado también es mucho mejor. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Además, nosotros lo podemos ver con otros seres como los animales. Nosotros como humanos tenemos una capacidad intelectual muy superior. Por lo tanto, podemos verlo cuando nos comparamos con otros seres como los animales. Podemos ver claramente cómo el humano tiene esa capacidad que le puede llevar a creer cosas inimaginables. Es la inteligencia humana la que ha llevado a que se construyan esos edificios tan alucinantes, tan increíbles. También gracias a la inteligencia humana por lo que tenemos estos avances en tecnología y también los avances en la ciencia, que cada día nos siguen sorprendiendo más y únicamente es gracias a una inteligencia humana. Entonces, nosotros, así como esa inteligencia humana bien dirigida puede hacer cosas increíbles y cosas muy, muy positivas, también esa inteligencia humana es tan poderosa que si se dirige al mal puede crear atrocidades. Y eso también lo estamos viendo por la propia experiencia, por lo que sucede a nuestro alrededor. Por lo tanto, hay que ver el gran potencial que tiene esta vida humana y que tiene esta inteligencia humana. Entonces, nuestra mente en este cuerpo humano, con este gran potencial, debemos utilizarlo. Debemos hacer algo con ella. ¿Qué hacer? Pues, si nosotros lo que queremos es que nos vaya bien, que estemos bien, que tengamos buenas condiciones de vida y demás, pues es ahora, precisamente, con esta vida humana, con esta inteligencia humana, cuando tenemos ese maravilloso potencial para hacerlo. Gracias a esta inteligencia humana sí que podemos ir creando con conciencia ese bienestar que queremos encontrarnos en el futuro. Por eso, con más razón debemos utilizarlo. Debemos, cada momento de nuestra vida, cada oportunidad que tengamos, realmente practicar, hacer algo, utilizar esta vida humana, utilizar esta inteligencia humana. Nosotros tenemos este cuerpo y tenemos que utilizarlo. Eso es muy importante. Y también, cuando hablamos de practicar, de utilizar nuestra vida humana, por supuesto que podemos hacer, por supuesto que hacemos acciones virtuosas con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, pero hay que observar especialmente a nuestra mente. ¿Cómo se encuentra nuestra mente? Porque, dependiendo de cómo se encuentra nuestra mente, es lo que va a marcar o lo que va a hacer que todas nuestras demás acciones vayan, van de acuerdo a nuestra mente. Si nuestra mente está en un pensamiento positivo, todo lo está convirtiendo en positivo. Por eso hay una, esto, por eso la inteligencia humana es tan poderosa, los pensamientos, y por eso Atisha dijo, cuando estés con mucha gente, presta atención a tu palabra. Cuando estés solo, presta atención a tu mente, cómo se encuentra tu mente. Porque el objetivo es que podamos ir haciendo de esta mente algo más grande, algo más abierto, más extenso. Y eso es, la única medio que tenemos es con esta vida humana, con esta inteligencia humana, cómo podemos engrandecer nuestra inteligencia. Y lo sabemos porque cuando vemos otros seres con otros renacimientos, pues nos damos cuenta de que nuestro potencial, nuestra capacidad es muy grande. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no una persona que no nos cae bien y esa persona que no nos caemos muy bien pues le va bien tiene éxito tiene muy buenas condiciones que lo que sucede pues que nos entristece no nos agrada al igual que si a esa persona que nos cae mal pues tiene problemas nos alegramos así que sabemos que este comportamiento no es correcto sabemos lo sabemos pero hay que tener cuidado porque continuamos realizando surge de una manera muy natural en nosotros así que hay que estar atentos de cómo están surgiendo esos esos pensamientos esas emociones al igual que cuando una persona a la cual pues estimamos mucho queremos mucho si le tiene problemas también nos entristecemos pero esa tristeza es movida por el apego al igual que si a esa persona le va muy bien a esa persona que nos cae bien que estimamos mucho le van bien las cosas pues nos alegramos pero esa alegría también está movida por el apego así que simplemente es darnos cuenta como nosotros todos estos pensamientos todas estas emociones que van surgiendo en nuestro día a día no nos están trayendo nada fructífero no no traen realmente un resultado que estamos buscando trabajamos mucho en ellas las estamos cultivando constantemente pero algo que realmente no nos va a beneficiar de la manera que estamos queriendo encontrar ese beneficio así que hay que estar atentos de estas para irlas y las dejando atrás no dejamos nos llevar por estas emociones aflictivas y cuando nosotros tengamos problemas porque todos tenemos problemas pues ser pacientes ante ellos cultivar la paciencia y si estamos en una familia pues con la familia cultivar el amor el cariño y si pues resulta que vivimos solos que no tenemos familia pues pues nada no no pasa nada es lo simplemente con aquellos con los que convives dice que cuando uno está completamente solo está muy bien pues no tiene obligaciones ni nada voy a continuar con el texto que estamos viendo gracias ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. Y bueno, en nuestro texto pues estuvimos viendo la clase anterior lo que eran los resultados secundarios de cometer acciones negativas y estuvimos hablando acerca de esos resultados secundarios viendo cada una de esa negatividad, qué resultado secundario puede traer esa negatividad pero sin olvidar que el resultado principal de cometer esas negatividades es renacer en los reinos inferiores por eso eso es lo que vimos en la última estrofa bueno, es lo que vimos y entonces ahora lo que estamos viendo ahora es que precisamente después de haber visto todos esos resultados, tanto los secundarios como el resultado principal de esas acciones no virtuosas la siguiente estrofa dice, bueno, esto es la proclamación o la explicación de los resultados madurados de las llamadas acciones no virtuosas es el resultado opuesto es el resultado de todas las acciones virtuosas es decir, hemos visto los resultados negativos de las acciones negativas pues cuando cultivamos la acción virtuosa el resultado va a ser todo lo contrario de lo que hemos visto anteriormente si antes habíamos visto, pues vas a tener una vida corta vas a encontrarte con pobreza y todo eso pues el resultado de las acciones, de cultivar acciones virtuosas es que lo contrario, pues entonces vas a tener una vida larga te vas a encontrar con condiciones favorables te encontrarás con condiciones materiales favorables, etc. y estuvimos hablando de las 13 acciones que hay que abandonar si uno las abandona, entonces está también cultivando virtud y va a traer el resultado opuesto de esas 13 acciones negativas y luego habíamos quebramos que el Teng alliamos mucho más un corazón 30 pues les los los m así que la siguiente estrofa nos va a hablar de qué son las acciones negativas cómo se producen esas acciones negativas cómo se producen esas acciones no esas acciones virtuosas tanto las virtuosas como las no virtuosas y en la estrofa dice por el deseo el odio la confusión de la ignorancia se producen las acciones no virtuosas con la ausencia de deseo con la ausencia de odio y con la ausencia de la confusión de la ignorancia se producen las acciones virtuosas y también dice en la siguiente estrofa pues de las acciones no virtuosas surge todo el sufrimiento al igual que todas las malas transmigraciones los malos renacimientos mientras que de las acciones virtuosas surgen todas las buenas transmigraciones es decir todos los buenos renacimientos y por las acciones virtuosas surge felicidad en todas las vidas esta estrofa nos está hablando precisamente de lo que el budismo nos habla cuando habla de esa relación de causa y resultado porque también se le conoce como la ley de de causa y resultado la ley del karma en realidad si quisiéramos entrar en el tema del karma o en el tema de esa relación causa efecto es un tema muy profundo pero por lo menos habría mucho que decir por lo menos tratar de ver cuáles son esas características generales de esta ley de causa y efecto pues el primero de ellas es que causa y resultado son definitivos es decir la causa según la causa va a traer un resultado se le llama la certeza o que el karma es definitivo se le llama el siguiente es que cuando tú haces una acción por muy pequeña que esa sea la acción esta va a traer un resultado muy grande como que se está multiplicando por eso la siguiente característica es que el karma es expansivo la siguiente característica es que si tú no has creado la causa no te vas a encontrar con el resultado es decir si no hay causa no hay resultado si no se ha creado la causa uno no va a encontrarse con el resultado por la razón mimik imng imng Nadia se lo hicieron, insentuando, a través del nacionalismo. Si nos ayudaron a la gente de que nos ayudan a que nos ayudaron. No hacíamos que nos ayudaran a que nos ayudaran a que nos ayudó. Tiró con la gente de la gente, los dirijo, a que nos ayudaron a que nos ayudaron a la gente. y también los que nos dijeron una mujer, siendo un hijo que nos dijeron, nosotros nos dijeron y que nos dejeron a estos hijos como sentidos. Un hijo que creer en ese hijo que haído. Así que el hijo de chocó nos dijeron, Y aunque ahora Gisela no está dando los nombres exactos que aparecen en los textos es con la finalidad de poderlos manejar mejor, poderlos entender mejor. La siguiente característica es que una vez que has creado una acción o una vez que está la causa ya acumulada, ya hecha la acción vas a tener que experimentar el resultado de esa acción. Y estamos, por eso se dice, toda acción va a traer consigo un resultado. Estamos hablando desde el aspecto interno de que cuando creamos una acción vamos a encontrarnos con el resultado de esa acción sin importar el tiempo que haya pasado desde que hicimos la acción. A lo mejor la acción la hicimos hace más de miles y miles y miles de años y si creemos que ya se habrá quedado al olvido, que ya pasó mucho tiempo que además era una acción pequeñita y ya nadie se acuerda y ya habrá desaparecido, eso es imposible. Es decir, cada acción que hemos acumulado va a traer consigo su resultado. Es decir, de cada acción que hemos hecho tendremos que experimentar el resultado de esas acciones porque el resultado no va a desaparecer porque ya sea una acción muy, muy vieja, porque haya pasado mucho tiempo o porque haya sido tan pequeñita que se habrá quedado al olvido. Toda acción tiene un resultado y tendremos que experimentarlo. En el caso de que hayamos hecho una acción virtuosa y antes de experimentar toda acción virtuosa trae el resultado de felicidad y antes de experimentar el resultado de la acción virtuosa que hicimos si nos enfadamos entonces estamos haciendo daño a ese resultado. Es decir, que si antes de experimentar ese bienestar de esa acción virtuosa nos enfadamos entonces se corre el riesgo de que por habernos enfadado estamos destruyendo los resultados que íbamos a experimentar de esa acción virtuosa y ya no tener que experimentarlos por el enfado porque las destruye. Y lo mismo pasa con las acciones negativas. Antes de experimentar el resultado de sufrimiento de las acciones negativas, si antes de experimentarlo aplicamos la purificación entonces no necesariamente tendremos que experimentar los resultados de esa acción. Es la manera de destruir o de evitar que tengamos que experimentar los resultados de esa acción. Ya sea una acción virtuosa, ¿cómo evitamos que experimentar su resultado? Con el enfado. De una acción negativa, ¿cómo evitamos experimentar el resultado de esa acción negativa? Pues con la purificación. La primera característica que Geshela mencionó es que el resultado va de acuerdo a la causa. Es decir, que hay una... es definitivo, que si dependiendo de la causa es el resultado. Y ese, dice Geshela, ese es el más importante de todos. De las características que hemos visto, la más importante. Entonces, muy bien. ¿Esto qué significa? Pues que si nosotros hacemos una acción buena, el resultado de esa acción definitivamente va a ser bueno, de felicidad. De una acción buena, de una acción virtuosa, no viene un resultado de sufrimiento. Y eso es definitivo. Es como cuando se planta una semilla, las semillas de un árbol dulce, si esa semilla, ya sé que con los avances tecnológicos la pueden manipular y pueden hacer muchas cosas, pero supongamos que es una de estas que no está manipulada, pues una semilla de un árbol dulce, cuando la plantas, no puedes esperar que de ahí vaya a crecer un árbol que dé fruto salado o un fruto picante. Lo único que va a dar va a ser un fruto dulce, porque la semilla es de un fruto dulce. Al igual que si a lo mejor nuestra semilla es de una planta de picante y la sembramos, no podemos esperar que de esa semilla de picante vaya a salir un fruto dulce, porque el fruto tiene que ser de la misma naturaleza que la semilla. Lo mismo sucede con nuestras acciones. Si nosotros hacemos una acción virtuosa, el único resultado que va a venir de ello va a ser de felicidad y de bienestar. Si hacemos una acción negativa, el único resultado que va a venir de esa acción negativa va a ser de sufrimiento. Y eso es, por eso se le llama, eso es definitivo, eso es seguro, no hay duda en ello. Es una certeza de que una acción virtuosa trae felicidad, una acción negativa trae sufrimiento. Chaua negativa que va a ir brindando. Uno de las mujeres es una acción negativa, solo de otros embajar a la esperanza que llegue a asimilar a asimilar a seguidores. ¿Tienes el futuro y no después, los embajaros de privar a la esperanza,rot a la esperanza que tenemos en un futuro, y si está dando una detadera ya, ¿qué? Y si está dando una acción negativa, ¿qué? Y este punto es algo que debemos de estarlo reflexionando y de pensarlo, porque eso nos va a ayudar a convencernos de tener que crear acciones virtuosas. Y tener que ir eliminando las acciones negativas. Y es que en la medida en la cual actuemos así, pues ese resultado de bienestar, ese resultado de felicidad que estamos encontrando, lo estamos creando. Y en la medida en la cual nosotros estemos cada vez más convencidos de ello, por nuestro análisis, vemos cómo dependiendo de la acción es el resultado, pues eso nos va a ayudar a crear lo que se llama una sabiduría correcta mundana. Y esto, esta sabiduría correcta, nos va a ayudar a empezar a practicar de manera adecuada. Y esto, esta sabiduría correcta, nos va a ayudar a los trabajos, También es verdad que vemos la necesidad de que nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente sean buenas, sean bondadosas. Pero también es verdad que no podemos pretender que ya todas nuestras acciones por completo sean buenas, sean bondadosas, porque todavía vamos a seguir creando acciones negativas. Pero tampoco caer en el otro extremo de decir, yo no puedo realmente crear todas esas acciones bondadosas, yo no puedo hacerlo. No es para desanimarnos. Es verdad que 100% de nuestras acciones no van a ser completamente buenas, vamos a seguir cometiendo errores, vamos a seguir cometiendo acciones malas. Pero por lo tanto, pero por lo menos el estudiarlo, el analizarlo nos está ayudando a darnos cuenta de esas acciones equivocadas, de esos errores que cometemos para que poco a poco estemos cada vez más convencidos de irnos dejando atrás. Pero esto es un proceso, este proceso tenemos que aceptarlo también nosotros mismos, que no va a ser de inmediato, que gracias al estudio, al estudio, al análisis, nos va a ayudar a reforzar esa idea y así, gracias a ello, pues ir comenzando a que nuestras acciones sean virtuosas. Gracias. 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 Las acciones también varían en cuanto a su gravedad o no son tan graves y dependiendo de la acción pues te lleva un mal renacimiento o simplemente experimentar un tipo de sufrimiento. Lo que sí está claro es que todas las acciones virtuosas, perdón, todas las acciones no virtuosas traen consigo infelicidad, traen consigo sufrimiento y demás. Pero cuando hablamos de acciones no virtuosas, también estamos incluyendo las acciones negativas porque no solamente son las que hemos mencionado aquí, hay otro tipo de acciones que también son acciones malas, acciones incorrectas y que esas también nos van a traer como resultado situaciones desagradables. Así que, si, nos van a traer como solo, llena y nos damos. Pero todos estos años, que son los que llegan, llena y las que llegan. Y nos van a traer como llegan y las que llegan. Se nos van a traer como llegan. ¿Tenidos? 9 c Dó Entonces, también lo que nos ha dicho esta estrofa que hemos leído es que si nosotros lo que buscamos es felicidad y si que además estamos buscando felicidad en las vidas futuras, aunque todavía esto es dentro del samsara, sea como sea, si estamos buscando felicidad para esta vida, para las vidas futuras, la vamos a conseguir cuando actuamos dejando a un lado el apego, el odio o el enfado y la confusión de la ignorancia. Eso nos va a ayudar a encontrarnos con la felicidad que buscamos. Y también viene la siguiente estrofa que dice Abandona todas las acciones no virtuosas y siempre involúcrate en acciones virtuosas. Involúcrate con el cuerpo, con tu palabra y con tu mente. Estas enseñanzas explican estos tres aspectos. Estas preguntas para José. Estamos hablando que con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, con nuestra mente, por un lado evitar, abandonar acciones negativas. Y que sea la pregunta, ¿cuántas de ellas hemos mencionado? ¿Cuántas de esas acciones que hay que abandonar con nuestro cuerpo palabra y mente? Hemos mencionado 16, 16. El apego, el odio y la ignorancia. Estamos hablando de que anteriormente en el propio texto nos ha hablado de... cuáles son las acciones que hay que evitar, cuáles son las acciones a cultivar para que podamos, especialmente en este contexto, está hablando para que podamos tener un buen renacimiento en un reino superior, con buenas condiciones y demás. Y entonces se ha dicho, hay 13 acciones que tenemos que ir abandonando y tres que debemos cultivar. Y eso, pues las tres a abandonar, las tres a cultivar, hacen un total de 16. Hemos estado hablando de esas 16 acciones. Unas a abandonar, otras a cultivar. Y aquí lo que cuando dice, estas enseñanzas explican estos tres aspectos, se refiere a que todas esas acciones que hemos hablado, esas 16 acciones de las que hemos hablado, están condensadas en estos tres. Es decir, en las acciones que debemos de cultivar con cuerpo, palabra y mente, que debemos de evitar con cuerpo, palabra y mente. Y aquí lo que dice, Pero se han ido a la tierra y las garotas, porque 덮iste sin agua. ¿Dónde usaban los cabes? No, por lo tanto. No, porque tienen los cabes. En los cabeles de las garotas y de la tierra. Por lo tanto, los cabes se han ido a la tierra y las garotas. así que cuando nos hablan de estos tres aspectos de las enseñanzas se refiere a las acciones de cuerpo palabra y mente que en especial ahí están como está condensada lo que hemos hablado de las 16 acciones 13 acciones y ahí dentro de esas tres acciones están las de cuerpo palabra y mente que debemos de ir eliminando y tres acciones que debemos de ir cultivando y entonces da pie a la siguiente estrofa en la cual dice pues estás practicando estas enseñanzas es decir estos 16 puntos de los que hay que cultivar de lo que hay que eliminar entonces dice practicando estas enseñanzas uno se puede liberar de renacer como un ser infernal o como un espíritu hambriento o como un animal y entonces podrá renacer como un ser humano o como en el reino de los dioses y obtiene una gran felicidad y poder bueno me ha adelantado de las otras pero es una gran felicidad y no lo que hay que lidiará de las otras personas rising la gran No, 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 no. Entonces, cuando nosotros practicamos estas enseñanzas, lo que se ha comentado hasta ahora, eso nos va a ayudar para que no nos vayamos a los reinos inferiores, como ya se dijo. Para que no podamos renacer como un ser infernal o como un espíritu hambriento o como un animal. Y entonces, si no estamos renaciendo en ninguno de estos tres reinos, ¿dónde vamos a renacer? Pues entonces renaceremos en los reinos superiores, ya sea como humano o en un reino de dioses. Y esto trae consigo, pues como estamos cultivando virtud, pues esto va a traer felicidad y poder. Y claro. Y claro. Claro, aquí estamos hablando dentro del contexto del samsara. Todavía ni siquiera estamos planteando la liberación del samsara. Por lo tanto, si no estamos renaciendo en esos tres reinos inferiores, pues renacemos en los reinos superiores. Y aquí también la siguiente estrofa que nos dice, a través de la concentración, a través de los inmensurables, se refiere a los inconmensurables, a través de la concentración de los inconmensurables, uno va renaciendo, se refiere a que uno va renaciendo en los reinos superiores, más allá del reino del deseo. Vas desarrollando, claro, si tú desarrollas concentración, si desarrollas los inconmensurables, y eso te está llevando a renacer en los reinos de forma, por ejemplo, en el primer nivel, segundo nivel, y llegar al desinforme. Es decir, que también te lleva a unos renacimientos todavía superiores. Así que, en conclusión, cuando uno está atento de estas 16 acciones, 13 a evitar, 3 a cultivar, pues está creando las causas para tener un buen renacimiento. Ese buen renacimiento puede ser como humano, como en el reino de los dioses, donde ahí incluyen forma y sin forma, o también, gracias a estas acciones virtuosas, uno puede renacer no solo en un reino superior, sino con buenas condiciones de vida, con poder, con fortuna, con felicidad, y todo eso dentro del samsana. Lo que significa es que, si nosotros deseamos ser felices, pues hay que saber cómo crear esa felicidad que deseamos, y ponernos a practicar, a crear todas aquellas acciones que nos van a traer como consecuencia la felicidad. Y de esta manera, estamos realmente aprovechando este precioso renacimiento humano, porque este precioso renacimiento humano tiene todas las condiciones necesarias, los medios necesarios para ir creando esas causas, esas acciones que nos lleven a encontrarnos con la felicidad que deseamos. Yerле 41.000 años, cuando la educación, las poblaciones hay un jacko fallamos, y nos hacen más allá de la humanidad que nos llevemos el a este edad. Y, ahora, estamos aprendizando con poder comunicarse. Subt кино de deportación. Y, ahora, de momento, 프년 de dentro, drinking es solamente la investigación, yˆidad por la Aunque ahora lo que estamos hablando es en el contexto de poder encontrar esa felicidad, ese bienestar dentro del samsara, y más específicamente nos está hablando de cómo crear todas esas causas que nos lleven a un renacimiento superior, en un reino afortunado, con buenas condiciones, todavía no nos habla de la liberación ni mucho menos, pero este es un punto importante y por eso está hablando de esa relación causa-efecto. Pero es que gracias a poder tener un buen renacimiento podemos continuar trabajando con la liberación, porque aunque nuestro deseo a lo mejor sea liberarnos por completo del samsara, si no nos aseguramos el crear las causas para un buen renacimiento en un reino afortunado, entonces la liberación se nos está escapando de nuestras manos, porque necesitamos tener los medios, las condiciones necesarias para ir creando esas causas que nos lleven a la liberación. Por eso es bueno también estar buscando un buen renacimiento, aunque sea dentro del samsara. Sí. Sí. No, 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 no. En resumen, simplemente con lo que nos podemos ir quedando, resumiéndolo, es que tratemos de llevar una vida correcta, que nuestra forma de vida, nuestros medios de vida sean correctos y que tenemos inteligencia, somos inteligentes. Entonces, empezar a darnos cuenta de cuáles son esos modos de vida incorrectos, cómo estos no nos van a beneficiar, porque todavía cometemos acciones de todo tipo y hacemos todo tipo de cosas. Es empezar a ir evitando crear esas acciones que solo están llevándonos a un modo de vida incorrecto. Hasta ahora, todo lo que hemos visto es dentro del samsara, para tener un buen renacimiento, para encontrarnos con ese bienestar, pero todo es dentro del samsara. Ahora, la siguiente parte es para encontrar lo que aquí le llaman ese bien definitivo, que se refiere a la liberación. Ahora, si lo que buscamos es la liberación, ¿cuáles son las causas que nos llevan a alcanzar esa liberación? Y también se refiere a la liberación, La estrofa dice así El victorioso dijo que las enseñanzas del bien definitivo Bien definitivo se refiere a la liberación Aparecen como sutiles y profundas Para los infantiles que no poseen esa sabiduría Y esa sabiduría de escuchar Me ha saltado algo Me ha saltado algo Es decir, lo que Nagarjuna está diciendo es que estas enseñanzas Estamos hablando ahora de las causas que nos lleven a la liberación Pues estas enseñanzas son muy profundas Son muy sutiles Y que son difíciles de explicar El propio Buda lo ha dicho así Son enseñanzas muy profundas Que son de las cosas Son de las cosas No, de las cosas No hay que decir En las cosas Que sonicas y y la gente tiene que hacerlo, la gente tiene que hacer que mejoras. Así que si uno decide no más estar en el samsara, ya me cansé del samsara y busca la liberación o como aquí le están llamando ese bien definitivo, la liberación, ¿cómo se consigue? Pues para conseguirlo uno tiene que buscar cuál es la raíz del samsara. Porque cuando empiezas a encontrar la raíz del samsara, entonces trabajas para ir destruyendo esa raíz del samsara. Y eso significa, esa es la causa para alcanzar la liberación. En otras palabras, esa mente que está buscando la raíz del samsara, se refiere a esa mente que está en busca de la vacuidad, que logra la vacuidad. Y esa es la causa que te lleva a la liberación del samsara. Nos está hablando de que la raíz del samsara es el aferramiento al yo. Una vez que te das cuenta que esa es la raíz del samsara, entonces tratas de ver cómo ese yo al cual te aferra realmente no existe. Pero claro, eso para los infantiles puede causarles miedo. Es lo que dice, lo impede, sí, 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 tenso, lo impede. En otras palabras, Para, principalmente, para buscar, para alcanzar la liberación del samsara, uno tiene que destruir el aferramiento al yo. ¿Cómo destruye el aferramiento al yo? Pues con la sabiduría que comprende la vacuidad. Por eso hay que ir investigando y conociendo lo que es la vacuidad. Entonces, para que nosotros podamos identificar y conocer lo que es la vacuidad, ¿qué hay que hacer? Sí, sí, sí. No, 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 no. Entonces, con lo que es la vacuidad es darnos cuenta de que todos los fenómenos están completamente vacíos. Y como dice Chandra Kirti, cuando una persona está contemplando la vacuidad puede incluso provocarle que le salgan lágrimas, que le empiece a sudar el cuerpo, que se le pongan los vellos de punta. Y es que es normal. Y ya dice que por lo menos, por lo menos, que cuando se está hablando de la vacuidad, pues por lo menos, por lo menos que no genera una visión errónea, aunque no se esté entendiendo. Y es muy fácil que esto no se entienda a la primera o ni a la segunda. Es fácil porque estamos hablando de que son unas enseñanzas muy profundas. Y nosotros siempre nos hemos identificado con un yo. Estamos pensando en un yo. Y de repente que alguien nos diga, no existe, es como si negara la propia existencia de ese yo, con el cual todo el tiempo estoy identificándome. Y claro, el decirte que no existe, pensar que no existe, puede provocar miedo. Por eso decía, se te pueden poner los pelos de punta y empezar a sudar. Y también no estamos acostumbrados a este tipo de afirmaciones en los que nos dicen, el yo no existe. Porque en el mundo existen muchas filosofías, existen muchas creencias, hay una gran variedad. Pero la única que te está afirmando el yo no existe es el budismo. Y por eso es un concepto que al principio es extraño. Así que es más, yo creo que las otras filosofías, las otras religiones, ni siquiera se plantean el yo, ni siquiera se cuestionan si el yo existe o no existe. Y aquellas que puedan cuestionárselo, cuando se corre el riesgo de decir es que no hay yo, o si piensan en lo contrario, no hay yo. Entonces, es como si se perdiera ese yo, se quedaron perdidos y faltara algo. Y es por eso también que más si están creyendo en un Dios creador, pues la ausencia de un yo, pues como que contradice. Y por eso a veces prefieren ni planteárselo o si se lo plantean, es para reafirmar que yo existe. No, porque ya se puede enseñar la historia de los mayoria de los mayores, aunque es verdad que también otras religiones y filosofías hablan de la liberación también esa liberación de la cual están hablando no es una liberación muy estable es una liberación efímera porque si realmente uno de manera auténtica busca la liberación completa del samsara el único camino de la liberación es a través de la entidad de realizar la ausencia de identidad la ausencia de yo sí no y el pueblo de Tusama no es el pueblo de Isantara. Gracias, Nama, Gracias, Nama, ¿no? Bienvenidos a todos los jóvenes de que la familia no en los amigos. Y después de la vida, ¿no? Los niños de los humanos están en un momento de que se los sanen. Con los niños de un pueblo de los que están en un lugar, no, las personas que están en el Estado, en dos de los que están en los que están en un lugar, y la sintonización de los niños. No, no, no. y simplemente hay que por lo menos pensarlo analizarlo cada uno de nosotros cuando porque está muy claro que cada uno nos identificamos con un yo entonces es buscar dónde está ese yo con el cual estoy identificando porque yo creo que existe un yo donde está y es simplemente buscarlo y buscarlo desde la punta de tus cabellos hasta la punta de la uña de los pies buscarlo por todos por todos lados y no va a haber un lugar en el cual tú puedas y este es el yo esto es con lo que se significa yo porque algunos van a decir no el yo está en mi cabeza pero si tú empiezas a buscar en tu cabeza que es tu cabeza tu cabeza está formada por cuero cabelludo por huesos por cerebro pero ese realmente no es el yo no es el yo con el cual te estás identificando así que lo empiezas a buscar a buscar además el yo con el cual nos identificamos es un yo como permanente como un yo que está independiente ahora ese yo no puede estar fuera de estos agregados eso está muy claro no puede estar externo estos agregados fuera de estos agregados tiene que estar con los agregados pero ese yo con el cual no sé nos estamos identificando es algo como si fuera independiente pues realmente buscar ese yo independiente ese yo permanente ese yo que creemos que existe hay que empezar a buscar y si lo buscamos de verdad si nos dedicamos a estarlo buscando es realmente ese yo vaya un momento en que nos damos cuenta que no lo podemos encontrar porque no existe yo creo que en este momento es cuando es bueno meditar o no cuando buscar dónde está en este momento en este momento en este momento es un viento que nos dice que hay un que no es un vaso que nos va a dar la muchachada por la marea de todos los agregados no es una vez que nos va a dar la marea de todos los agregados el viento es eso porque si te va a dar la marea de los agregados ¿Y es que esta creencia de creer que hay un yo que existe ahí independiente hablamos de ignorancia hay dos tipos de ignorancia, una que es la adquirida y otra que es la innata entonces este tipo de creer que existe un yo ahí permanente independiente es una ignorancia que traemos con nosotros, se le llama es una ignorancia innata que viene con nosotros, por eso dice la traemos desde tiempo sin principio es una ignorancia que lo vemos, por ejemplo, cuando un niño nace, es un recién nacido todavía ni abre bien los ojitos pues aparentemente no hay nada que realmente podamos decir, eso es apego eso es enfado sin embargo conforme va abriendo sus ojitos va empezando a identificar claro, aunque nosotros no lo veamos de buenas a primeras es un recién nacido no abre ni siquiera bien todavía los ojos tiene esa huella de esa ignorancia innata de vidas anteriores entonces cuando ya empieza a abrir los ojitos ya empieza a identificar a las personas ya empieza a ver cuál es su madre entonces ya empieza a tener un gusto por su madre y se siente atraído a la mamá busca a la mamá y aquel que no conoce genera miedo es decir que a partir de ese aferramiento al yo empezamos a distinguir entre los que nos caen bien los que nos caen mal los que nos gustan los que nos disgustan y eso ya lo podemos ver incluso con un niño que todavía ni está empezando a hablar ya empieza a querer a su madre sentirse atraído por su madre y rechazar a los desconocidos y es por el aferramiento a ello nos estamos aferrando a estos agregados contaminados y a partir de ahí pues surge esa sensación de mío de agrado de que me cae bien o me cae mal la mamá me cae mal me cae mal de que yo me cae mal me cae mal me cae mal me cae mal de que a la madre y a la madre ellos luego de que el es que el la madre También hay que saber qué es lo que estamos investigando. Por ejemplo, Miguel, está ahí Miguel, y si nosotros decimos su nombre, él va a contestar. Pero cuando lo que nosotros creemos de Miguel es que existe ahí un Miguel independiente, unitario, concreto, y cuando nosotros, ese es el que estamos tratando de investigar, ese Miguel que aparece ante nosotros como independiente, concreto, cuando lo empezamos a analizar, 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 no lo podemos realmente encontrar. No es que estemos negando la totalidad, la existencia total de Miguel, porque Miguel está ahí, y si le llamamos va a contestar, y va y viene, pero es la percepción que nosotros tenemos de Miguel. Cuando nosotros creemos que existe independiente, como algo independiente, algo autónomo, pues ese es el que nosotros estamos negando su existencia, esa percepción, esa creencia de un Miguel autónomo. Claro, el creer que no existe, lo percibimos como existe, pero cuando vemos que no existe, pues es normal, puede surgir un tipo de miedo a enfrentarnos a ver que, como un sentido de pérdida, de que realmente no existe algo que todo el tiempo lo estás creyendo. No, eso es verdad. Si entonces nosotros lo pensamos, lo analizamos, como se ha explicado hasta ahora, si lo vamos analizando así, estamos pensando en la vacuidad, estamos analizando la vacuidad. También es verdad que para poderla entender hace falta también por nuestra parte acumular muchos méritos y acumulando mucha virtud que también nos está ayudando a poder profundizar en ella, a poderlo comprendiendo. Pero el mero hecho de plantearlo como lo estamos planteando ahora ya es estar pensando acerca de la vacuidad. Incluso simplemente cuando tú dices será cierto, será verdad, simplemente con la mera duda, ya con solo la duda, el samsara empieza a temblar. Eso lo ha dicho Lopon Pavo, para que veamos la fuerza que tiene el pensar, el analizar o el meditar en la vacuidad. Para aquellos que les gusta meditar, y es verdad, también con la meditación ayuda para profundizar en la comprensión de la vacuidad, pues para aquellos que les gusta meditar, qué mejor que meditar en la vacuidad. Porque si meditas en la vacuidad, si acaso hubiera algún espíritu en casa, si uno está meditando en la vacuidad, el espíritu no puede dañarle, no puede hacer nada, no le puede hacer nada porque no puede verlo. Y hay historias en las cuales ven como los espíritus, cuando alguien está meditando en la vacuidad, no lo pueden ver. Ustedes son recientes, los que los emigrían, no pueden ver, no pueden ver, no pueden ver sobre el debate, no pueden ver, 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 no beneficiarse. Porque el libro de la vacuidad se esclare con una vacuidad y lo pueden ver. y 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 nos van a ver en su casa en un día. Uy, nos van a ver en el mundo. Que se estén en el mundo. ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? Sí, es lo que nos va a hacer. entonces lo que dice las siguientes estrofas que no están hablando del mismo tema es que dice el yo no ha existido ni existirá el yo no es existente a los infantiles esta idea les aterroriza mientras que a los sabios les extingue el miedo es decir cuando claro para las personas infantiles al pensar en todo ello pues puede aterrorizar les puede darle miedo sin embargo para los sabios es el medio que tienen para ir destruyendo el miedo y también dice el que aquel que con su palabra busca beneficiar a los seres ha dicho sí gracias ha dicho que espera que no quiero leer una de más sí y de ver el atalazo el atalazo tis guá tis guá tis guá dí rey 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 entonces el que con su palabra busca beneficiar a los seres ha dicho que el aferramiento al yo es lo que da lugar a la concepción de lo mío que es la también están mencionando que precisamente todos aquellos que cuando dice todos los seres todos se refiere a todos los que están dentro del samsara lo que los a lo que los ata al samsara o también de otra manera la fábrica que da lugar al samsara es precisamente esta ferramenta yo y entonces que se la lo va a dejar aquí no 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 Así que lo voy a dejar aquí Simplemente pues ojalá nosotros Pues podamos reflexionar En lo que nos ha comentado hasta ahora Especialmente en relación a la vacuidad Que es verdad Es un tema complejo Es un tema muy profundo Y que a veces Cuando lo estamos hablando Pareciera que estamos repitiendo Lo mismo Pero es difícil pues también Porque nos hacen falta méritos Y por eso cuesta trabajo Pero en la medida en la cual Pues le damos tiempo Lo vamos reflexionando Lo vamos aplicando También a todos los fenómenos Porque todos los fenómenos Todo lo que nos rodea Son fenómenos incontables Y podemos aplicarlo Reflexionarlo con ello Al igual que lo estamos reflexionando nosotros Poco a poco pues Vamos atendiendo Mayor claridad en lo que es el tema Ahora si nosotros tuviéramos Muchos, muchos méritos Acumulados de vidas anteriores Este tema se nos haría facilísimo Y dice también Cuando hablamos de la vacuidad Como también ya se dijo en el texto Que hasta el propio Buda lo menciona Es un tema muy complejo Muy sutil Muy profundo Es muy difícil de encontrar También aquellas palabras Que puedan describir lo que es Sin embargo Lograrlo ya no es tan complicado Como por ejemplo La Bodhichitta Cuando hablamos de la Bodhichitta Encontramos un montón de palabras De analogías De maneras de explicarlo Y todos podemos entenderlo Si es verdad Si es verdad Que bonito suena Es muy fácil hablar de ello Es muy fácil explicarlo Es muy fácil comprenderlo Pero realizarlo es todavía más difícil Que la propia vacuidad Entonces Llegrada key moved audiencia Entonces Después tenemos образом sesquen Porque Cuando se agregó Lauyor Estábua Establa El Es Fu 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 Que Fu y aplicarlo a lo mejor con lo que son nosotros mismos nuestros propios agregados nuestra realidad, lo que somos pensarlo en nosotros irlo analizando en nosotros poniéndonos nosotros como ese ejemplo para ir investigando ese yo y ya después lo podemos ir aplicando en los otros fenómenos que los fenómenos son igual que nosotros en la manera en cual nosotros estamos imputando esa existencia verdadera de los fenómenos y dice Gesala es como si por ejemplo cuando nosotros en un vidrio vemos nuestro reflejo sabemos que eso no somos nosotros el reflejo no somos nosotros es solo un reflejo pero como hay una forma hay una forma hay una imagen hay un reflejo es como si nosotros a ese reflejo le diéramos unas características que no tiene porque al final es meramente imputado nuestra mente lo está imputando sobre un por ejemplo sobre un reflejo imputa imputa un nombre imputa una etiqueta le da una etiqueta pero realmente ahí por sí mismo no existe simplemente un reflejo por eso a veces este ejemplo de ver un reflejo nos ayuda a entender cómo es que nosotros por sí mismos no existimos es una mera etiqueta que está dando nuestra mente cuando lo vemos en el reflejo sabemos nosotros que no somos el reflejo que es no somos eso es y sobre esa figura sobre esa forma etiquetamos le damos un nombre por lo mismo que pasa con el reflejo en un espejo en un cristal lo hacemos con nosotros somos como una imagen que nosotros no existe por sí mismos sino que es una mera etiqueta sobre nuestra mente y bueno es decir utiliza la imagen el reflejo de un cuerpo de una forma porque queda muy claro que aunque veamos el reflejo veamos una forma no 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 creemos que está ahí mismo que existe algo concreto solo lo vemos como una imagen y es así también como existe lo que está alrededor es meramente una imagen que nosotros nuestra mente va etiquetando y le va poniendo nombres en otras palabras que la realidad que aparece ante nosotros no es como realmente existe y yo sé que esto a algunos les puede como causar conflicto les puede incluso hasta molestar ¿quieren preguntar algo? quería preguntarle a Gisela que dado que durante todo el día cometemos acciones negativas acciones negativas aplicando por supuesto los cuatro poderes oponentes y por la noche haciendo la práctica de Baharazada ¿hay allí una cierta purificación o sería conveniente inclusive las postraciones a los 35 Budas? no sé no sé en esto ¿como? no sé si 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 en si en el ¿como? yo la dos si ¿como? ¿como? T ¿como? 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 Pento yorrepeh, mune dipa, shat, tagi yorrepeh, yanmenang anso, chak cegore, ñanmen, shenpa cegorepeh. Yorrepeh, kora sunum tovci cung kandresa yino, tuzicik tibotak yorrepeh. Yine, niambut tovci, mune ki, cunye cang, jitietuva yino ni, yine suzu chenya ki, kazai kari, miyu kazai shayi na, titi kvoteh, shungne shayb na shi, jitietu na taandu guya, yorrepeh. Ta, na, nandrabe ke shayb yorrepeh. Entonces, ¿también eso depende en que podamos purificar nuestras negatividades? También están relacionados con la fuerza de los méritos que estamos acumulando. Por supuesto que aplicando los cuatro poderes oponentes, aunque sea por lo menos con aquellas acciones negativas que nos acordamos, observándolo y aplicando correctamente los cuatro poderes oponentes, estamos purificando nuestras negatividades. Pero también hay que saber algo. Cuando uno tiene la oportunidad de hacer algo bueno, un servicio, una ayuda a alguien, algo que a lo mejor es pequeñito e insignificante y no lo hace, está haciendo daño, no está favoreciendo para la purificación de sus negatividades. Porque cuando tenemos la oportunidad de hacer algo bueno y no lo hacemos, aunque sea muy pequeñito, aunque sea una tontería y no lo hacemos, la oportunidad de purificar nuestra negatividad se nos está escapando. ¿Por qué? Porque, si recuerda, un poder para la purificación, uno de los cuatro poderes oponentes es el antídoto. Y el antídoto a las acciones negativas es cualquier acción virtuosa. Entonces, en el momento en el cual nosotros acciones virtuosas que tenemos oportunidad de hacer no las hacemos, entonces están fortaleciendo nuestras negatividades. Eso dice que sea, por ejemplo, para una persona ordinaria como yo, que a lo mejor tiene la oportunidad de hacer alguna acción virtuosa y no la hace, pues estás favoreciendo, estás engrandeciendo, le estás dando más peso a tus negatividades. Porque una acción virtuosa, por pequeñita que sea, ya está haciendo daño a tus acciones negativas. No, 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 no. Y, pues, también, por eso es que Gisela siempre está enfatizando y recordándonos la importancia de hacer acciones virtuosas. Cualquier acción virtuosa, cualquier cosa buena, cualquier ayuda que podamos ir haciendo, no desperdicia la oportunidad porque son nuestros medios para ir acumulando más virtud, para ir acumulando más méritos y para ir contrarrestando nuestras acciones negativas. Porque nosotros, a lo mejor, hacemos muchas acciones virtuosas, también es verdad, pero también hay que pensar que las acciones negativas que llevamos a cuestas, que tenemos acumuladas, son muchísimas. Son prácticamente inacotables. Son muchas, muchas. O sea, es que no podamos pretender que por estar haciendo una, dos, que tres cositas, ya se nos han purificado todas porque son tantas, tantas las que llevamos a cuesta que requiere todavía de más trabajo, de más virtud, de más mérito de nuestra parte para ir realmente disminuyendo esas negatividades que llevamos a cuestas. Son muchas. Esto es como cuando los discípulos de Milarepa le decían mucho, 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 por favor, Milarepa, danos un consejo, un consejo de estos personales, una práctica así, pero más que nada un consejo personal que pongamos en práctica. Y mucho, le insistían mucho, 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 mucho en que se lo dieran. Y entonces, de tanto insistir, 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 un día Milarepa dice, bueno, ¿quieren un consejo de estos personales, de estos buenos? Bueno, les tira la pierna, le enseña la planta de sus pies, dice, este es mi consejo. Entonces, nosotros conozimos para chultura, prevision, ます desaers. Quiero decir, podemos ver hasta enzalgar sin la piñe, tal vez. También oficiales nariz, puedenlegen. Si tú has leído algo de Milarepa, tenía que ser así. Y es que dice, ¿por qué les enseñó la planta de sus pies? Porque en sus plantas de sus pies había grietas muy, muy profundas que de hecho le sangraban constantemente. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiso decir Milarepa? Es que sin esfuerzo, sin esfuerzo no se consigue. Que nosotros queremos purificar nuestras negatividades de manera cómoda, agradable, pues lo tienen muy difícil. Porque yo sé que no a todos les va a gustar, pero hay que esforzarse mucho, hay que poner mucho empeño, mucho trabajo y esfuerzo de nuestra parte si realmente queremos cambiar algo. Porque los tibetanos tienen un dicho que dice, cómodamente, agradablemente haces prácticas, eso no quiere decir que está mal. Muchas veces nos lo tomamos muy acomedidos, algo que no afecte mucho nuestras comodidades. No está mal, pero la práctica seria del Dharma no va por ese camino. Requiere sacrificios y esfuerzos de nuestra parte. ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? Ah, sí, eso. ¡Tambu, tampoco la hay! Y dice, no le ha dicho a él lo de Milarepa. Sí, sí, que tiene que hacerlo como Milarepa. Y bueno, si nosotros ponemos esfuerzo en nuestra parte, tratamos realmente de hacer algo, de poner estos consejos en práctica, pues eso es algo que nos está beneficiando también para contrarrestar nuestras negatividades y más ahora en los tiempos difíciles que vivimos. Nada, solamente algo ayudará, ¿no? Eso seguro que ayuda. Por la noche y tal, y por lo menos algo, ¿no? Sí, es lo que te traté de decir, por lo menos algo, ¿sabes? Sí, es lo que traté de decir, por supuesto que es beneficioso, nadie quita que sea beneficioso, pero también en unas épocas como las que vivimos, de todas aquellas cosas que podemos ir haciendo en la vida, aunque sea una de ellas, si la aplicamos bien de manera correcta, ya es un gran paso que estamos dando. Que sea una. Porque vivimos en épocas degeneradas, y entre, vivimos en una época degenerada, y cuando hacemos algo virtuoso, aunque sea algo pequeñito, una cosa bien hecha, en una época degenerada, eso es mucho más grande. Porque, y Gueshela siempre nos pone el ejemplo, en la época en que Buda estaba presente, y que los monjes Gellon, completamente desordenados, con sus 253 votos, mantenían bien esos votos en esa época del Buda, pues claro, es muy virtuoso. Pero en una época degenerada, donde las circunstancias son tan difíciles, tan opuestas a lo que buscamos, con mantener solo uno, ya es todavía mucho más maravilloso. Así que dentro de lo mal de lo que estamos, algo bueno ha salido. Pero no se pongan muy cómodos, hay que trabajar todavía más. Y podemos ver ejemplos, de otras personas, de otras religiones, como por ejemplo los musulmanes, cuando empieza el periodo del Ramadán, le llaman, que ellos ya hasta las 12 de la noche, hasta que no den las 12 de la noche, no pueden probar alimento. Y están así durante un mes entero. Un mes entero, que no es que dejen de trabajar, y dejen de hacer sus obligaciones, porque están haciendo el Ramadán, al contrario, siguen con las mismas actividades, siguen trabajando. Es un buen ejemplo de cómo ellos, siguiendo su camino espiritual, pero pues es esfuerzo, es un sacrificio, no comer nada de alimento, y con el esfuerzo y el trabajo que están haciendo durante el día, es un esfuerzo, es un sacrificio. Y porque nosotros no podemos también poner de nuestra parte un esfuerzo. Entonces con la finalidad, lo que os estoy diciendo, es con la finalidad de animarlos, de darles entusiasmo, de que exhortarlos a hacerlo. Porque como dice también la Mada Sonkapa, si una persona tiene aspiración, tiene ese deseo, tiene el entusiasmo, aunque sea una cosa que le pueda tardar 100 años en poderlo completar, ya con ello, con ese entusiasmo, incluso lo va a completar mejor y más rápido, porque tiene el entusiasmo. Pues yo tengo dos preguntas. Bueno, no hay tiempo para darme esas preguntas. Ah, sí, ya no. No, son cortitas. Una cortita. Bueno. Espera, el micro. Por ejemplo, cuando estamos tratando de practicar sobre la vacuidad, cuando una persona trata de hacernos que nos enfademos, y es que se me acelera el corazón cuando pregunto y luego no doy pie con bola. A ver. Yo, por ejemplo, cuando trata una persona de hacerme que me enfade o me molesta o le estoy ayudando y luego no soy bien respondida o tal, trato de practicar el ver la vacuidad de los fenómenos, ¿no? Y trato de decir a quién realmente está afectando esta persona. Si el millón no existe y esta persona tampoco existe su yo, es una manifestación de momento espontánea, ¿no? Que a lo mejor luego va a cambiar de parecer. Entonces, vale, pues surge el que me dejó llevar y al final no me enfado y la persona, pues al final con el tiempo llega a tomarte como por tonto, ¿no? Y va aumentando esa confianza de ver que no te enfadas y se van complicando luego las cosas. Y llega un momento que ya te tienes que poner en tu sitio. Entonces, no sé si seguir con practicar esa... Sí, practicar con esa visión de la vacuidad y reprimir un poco el no enfadarse o también ponerse en su sitio en momentos concretos. ¿Qué es la corán de... ¿Qué es la corán de la vacuidad? 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 no hay que enfadarse no hay que ponerse en su sitio movido por el enfado ni mucho menos en las enseñanzas dice si aquella persona te está molestando o lo que sea verlo como tu maestro espiritual dos treinta y seis dos treinta y cinco que va a ti dhan tam che rap tu mo tu su se pe ye va a tan che ki mo va ka la tso tu na pa te da ki ke web sa va di kum kya sang po cho che rap tu mo va a gi gracias yomare yomare yomare